Hoy es un año de mi primer concierto en Madrid Y ahora... Vamos chicos Es un huracán profesional ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Cómo te ofrezco? ¿Cómo te ofrezco? ¿Qué onda? ¿Qué tal? Muy bien ¿Cómo te ofrezco? ¿Qué onda? ¿Qué onda? No te vas aún llorando por aquí ¿Qué onda? Que gente Que despedido un vídeo Si me gusta ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Ahora sí? ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Muy bonito escuchar el acento. ¿Qué tal? Muy bien. ¡Hola! ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Hola! ¡Hola! ¡Echle nueve abrazos! ¡Qué emoción! ¿En serio? ¡Muchas gracias! ¿Una maja, perrilla, patinsia? ¿O vosotros puedes estar presentes en el hombre de EllioNira? ¡Oh! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.